¡Oh! Como el vagabundo no me da respiro Aunque sé que nunca, nunca espera a mí Si tu veneno caí en la trampa Y sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí queda solo sufrimiento Que voy a caer lo propongo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprende cómo duele el alma como un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!